El boletín oficial de la provincia publica hoy la lista de admitidos y excluidos en el proceso de oposición convocado para cubrir 13 plazas de policía local, de ellas 11 por oposición libre y dos reservadas al sistema de movilidad sin ascenso por concurso de méritos. Más de mil personas cumplen los requisitos y pueden realizar las pruebas para los puestos ofertados. Solo dos personas resultan excluidas por no presentar la solicitud en tiempo o forma. Dado el elevado número de participantes se realizarán las pruebas por grupos de edad repartidos en seis días desde el día 18 al 25 de abril. Para la realización de las pruebas de actitud física que tendrán lugar en el Estadio Enriqueta Lavera los aspirantes deberán entregar al tribunal certificado médico y presentarse como no con su DNI. Toda la información está disponible en el boletín de la provincia.